¿Qué dice? La gente anda diciendo por ahí Que tú si serás acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Y que hasta el cielo te quiero llevar No, no me dejes solo con mi corazón Que estás enloquecido por esa pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esa pasión no me deja vivir Ese deseo no me deja dormir No, no, no me dejes solo con mi corazón No, no te llevo porque enloquecido por esa pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo Ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo Ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay, dímelo Ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Ay dímelo, ay dímelo, porque por tu amor estoy muriendo Ay dímelo, ay dímelo, porque por tu amor estoy muriendo Ay dímelo, ay dímelo, porque por tu amor estoy muriendo Lindo Sol Caribe